Mujeres como agentes de cambio, el programa de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía, donde se escuchan nuestras voces, conducido por Marisela Seguías y Estrella Salazar, un espacio con una visión femenina y objetiva. Aquí analizaremos noticias, realizaremos entrevistas, actividades y reportajes, especialmente para ti. Buenas tardes, queridas amigas oyentes. Están en sintonía del programa Mujeres como agentes de cambio, de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía, el cual presentamos para ustedes cada martes y jueves de 2 a 3 de la tarde por la emisora digital radiocomunidad.com. Este programa llega a ustedes gracias a la dirección de Alejandro Armas y es una producción de Mujeres-Ciudadanía. Bajo la dirección general de Elías Santana, coordinación Nora Liscano, redes y portal web Marjorie Enríquez, control técnico Carlos Zanoja, nuestro operador Rafael Cedeño, mi compañera. Marisela Seguías, feliz de acompañarlas en la tarde de hoy. Y para ustedes, quien les habla, Estrella Salazar, son las 2 y 8 minutos. Nota de condolencia. Las miembros de Mujer y Ciudadanía nos unimos al duelo por el sensible fallecimiento de la señora María Auxiliadora de Márquez, madre de nuestra amiga y miembro de la Junta Directiva de Mujer y Ciudadanía USA, Alejandra Márquez de Moreno. Le hacemos llegar nuestras condolencias, cariño y solidaridad extensiva a todos sus familiares y amigos. Bien, estás en sintonía de tu programa Mujeres como Agentes de Cambio, por su emisora digital RadioComunidad.com y a continuación Construyendo Ciudadanía. Esta es una sección informativa muy importante, pues aquí analizaremos noticias de actualidad y de nuestro interés, la cual se lleva a cabo gracias al apoyo del proyecto Reconciliación, junto a Oportunidad AC, People in Need y la Universidad Monte Ávila, con el financiamiento de la Unión Europea y la revista Mujer Analítica. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Instagram, arroba Mujeres y Ciudadanía, Twitter, arroba Mujeres y Ciudadanía, Facebook, Mujeres y Ciudadanía. Y a continuación, una selección de las noticias de la revista Mujer Analítica. Las mujeres en los videojuegos. Más programadoras y personajes femeninos. La representación y el rol actual de las mujeres en los videojuegos nos muestran la transformación de un sector donde la figura femenina es cada vez más real y relevante. Las mujeres en los videojuegos actuales son luchadoras, empoderadas y valientes, con un aspecto y una personalidad acorde a las historias que van a protagonizar. Resumen el perfil de las nuevas protagonistas cada vez más alejados de los estereotipos a los que en la industria del videojuego nos tenía acostumbrados. Gisela Vaquero, profesora colaboradora del Máster Universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la Universidad Oberta de Cataluña y presidenta de Women in Games de España, se refiere a estos tópicos como las cuatro S de los personajes femeninos, secundarias, salvadas, sumisas y sexualizadas. Evidentemente, esto está cambiando. Laura González es programadora, estudiante de desarrollo de videojuegos en la UOC y parte de la Junta Directiva de FemDevs. Considera que existen grandes mujeres profesionales en el mundo de los videojuegos, pero siguen siendo muy invisibilizadas. Ella dice, si tuviera que destacar a algunas, serían las que trabajaron en la creación de videojuegos en sus comienzos, como Carol Shaw, Donna Bailey o Roberta Williams. Bueno, sí señora, pienso que esta es, en esta nueva realidad, donde pregla lo virtual, los videojuegos son una ventana para reeducar ese universo de usuarios en relación a los roles de la mujer y es una gran comisión para esas nuevas programadoras y el mejor enfoque para su visibilización. Continuamos. Las mujeres jóvenes demuestran mayor inteligencia emocional que los hombres al volante. Investigadores de la Universidad del País Vasco desarrollan y validan un test de inteligencia emocional para jóvenes conductores denominado emovial. Poder medir hasta qué punto las capacidades emocionales inciden en los accidentes de tráfico es un gran logro. Sabemos que los jóvenes representan un verdadero riesgo al volante y que los factores humanos influyen de forma importante en los accidentes, por los comportamientos inadecuados y las distracciones. Fíjense que este test emovial mide la inteligencia emocional de los jóvenes en tres aspectos. Primero, en cómo influyen sus emociones durante la conducción. Luego, el efecto de esas emociones durante la conducción y la regulación de esas emociones para que no lleguen a ser nocivas. En este sentido, los investigadores explican lo importante que es conocer la capacidad de los jóvenes para regular su agresividad, miedo o estrés mientras conducen y que estos entiendan que deben controlar las emociones que provocan las drogas, el alcohol y la conducta de las personas que van en el auto para que no los afecten a la hora de conducir. Ahora bien, desde la perspectiva de género, se demostró que en mediciones de jóvenes entre 18 a 25 años, las mujeres tienen una mayor inteligencia emocional que los hombres y por otra parte, que en general, las mujeres muestran una inteligencia emocional más alta a la hora de conducir que los hombres. En fin, los expertos han demostrado que el test es útil y fiable y determinan que la inteligencia emocional está directamente relacionada con la percepción del riesgo, pues conducir pensando que no hay riesgo después de consumir drogas, alcohol o usando el móvil es conducir sin hacer caso a los riesgos, lo cual es una conducta muy peligrosa. Pues muy interesante este estudio y yo diría que en cierto modo está cambiando ese estigma de que, cuidado, ir al volante, como que si nosotros somos, nosotras somos peligrosas manejando y fíjate, en este estudio está demostrando todo lo contrario. Sí, señora, así es. Sí. Estás en sintonía de tu programa Mujeres como Agentes de Cambio, de Mujer y Ciudadanía, con Estrella Salazar y Marisela Seguías. La maternidad no debe ser un punto negativo para las mujeres dentro de una compañía. Según expertos, muchas organizaciones tienen a la maternidad como una penalidad. Por eso las mujeres se replantean si deben quedar embarazadas o sería inconveniente hacerlo. Durante el foro denominado Empresa y Planeación Familiar, Desafíos y Oportunidades, y Lía Rodríguez, experta internacional de recursos humanos, destacó que el tema de la maternidad no debe ser un punto negativo para las mujeres dentro de una compañía. Al contrario, debe ser un tema para generar nuevas políticas de innovación. Asimismo, Rodríguez señaló que es necesario cambiar la manera como se ve a las mujeres dentro de las organizaciones y dejar de lado los paradigmas que existen frente a la maternidad. Las compañías están compuestas por seres humanos y los directivos deben empezar a tener posturas importantes sobre temas de maternidad. Por eso tenemos que reconocer las cualidades de los individuos. No podemos desvincular la naturaleza humana. Es necesario que empecemos a crear culturas organizacionales humanas. Por su parte, otra señora, María Paulina del Castillo, quien es directora comercial de LATAM de Aqueales, indicó que hoy en día las mujeres recaen en el síndrome de la mujer maravilla, lo que puede ser muy perjudicial. Ella dice que en Colombia las mujeres dedican 25 horas más de su jornada laboral al cuidado del hogar. Imagino, 25 horas semanales. Además, agregó que la mayoría de las mujeres en el teletrabajo están haciendo de todo en la casa. Y ella recomienda que hay que entender los límites para poder hacerlo todo bien. Creo que las mismas mujeres, sí, dentro de las empresas, nosotras debemos proponer y promover políticas empresariales que respalden y sustenten la maternidad, en virtud de que es una función vital para la sociedad. Estás en sintonía de tu programa Mujeres como Agentes de Cambio, de Mujer y Ciudadanía, con Estrella Salazar y Marisela Seguías. Continuando. La ONU reclama protección social frente a la COVID-19 para mujeres, menores y personas enfermas. Ante las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19, la ONU ha reclamado a los países que aumenten los programas de protección social para ayudar a las personas de mayor riesgo, pues la pandemia y sus consecuencias golpean con especial dureza a mujeres, a menores y a personas que ya padecen otras enfermedades infecciosas. Es por ello que se ha instado a los países a adoptar medidas urgentes para reforzar los programas de protección social de estas personas, a fin de evitar mayores impactos en su salud. Por su parte, la directora ejecutiva de ONU-SIDA ha señalado que los países deben garantizar que todos puedan recibir servicios esenciales, incluido la atención médica, y que deben invertir adecuadamente en programas de protección social. La ONU también advierte que el primer trimestre de este año se perdieron unos 150 millones de empleos. Por su parte, la OIT expresa que los gobiernos deben garantizar la sostenibilidad de los medios de vida y la protección de la salud de los trabajadores durante y después del COVID-19. ONU afirma que las empleadas de los sectores informales es más probable que pierdan sus ingresos y que además constituyen el 70% de la fuerza laboral de atención médica social y de primera línea de respuesta a la COVID-19. Con el aumento de la violencia de género, en ese sentido, es imperativo que los gobiernos inviertan en programas de protección social diseñados específicamente para mujeres y niñas. Bueno, Marisela, yo creo que esta recomendación de la ONU es algo así como que hay que usar, hacer urgentemente, porque es muy, muy drástico las consecuencias que han sufrido las mujeres que están en la economía informal. O sea, están totalmente desamparadas. Las medidas de protección son para allá, para allá, para allá. Bien, este espacio llegó a ustedes gracias al Proyecto Reconciliación, junto con Oportunidad AC, PIPOLINMIR y a la Universidad Monte Ávila, con el financiamiento de la Unión Europea. Y para ahora, la buena música que está seleccionando para ustedes su emisora digital, radiocomunidad.com Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú qué sabes? Que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú qué sabes? Que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Me irá a dejar a la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh, 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 uh Mujer y Ciudadanía. Twitter, Mujer y Ciudadanía. Facebook, Mujer y Ciudadanía. Y a continuación, Hablando con. Y continuando con nuestra programación, esta tarde tenemos para ustedes una entrevista muy especial. Estaremos hablando con Luz y Lizbeth Labrador, egresada del Diplomado de Mujer y Ciudadanía, quien fuera gerente general de la Fundación Santa en las Calles y miembro activa de la organización Doctor Yasso de Guatire. Bienvenida a nuestro programa, Luz y Lizbeth Labrador. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, Marisela, Estrella y por supuesto la organización. Estamos hablando con Luz y Lizbeth Labrador, miembro de Mujer y Ciudadanía. Luz, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajo en la organización Doctor Yasso? Bueno, mira, mi desempeño como payaso hospital realmente me ha permitido conectarme con el ser más ingenuo e indefenso para mí, ¿no?, que son los niños. Bueno, me he conectado con mi niña interna, me permite jugar sin ningún tipo de prejuicio, brincar, reír y hasta abrazar, aun y cuando no conoces a las personas en ese estado de vulnerabilidad. Valorar, por supuesto, cada minuto que tenemos, cuando me refiero a valorar cada minuto que tenemos, me refiero a lo que es la salud y las oportunidades que nos ofrece la vida misma para poder seguir sirviendo y pues ser mejor cada día. Estamos hablando con Luz Labrador, de la organización Doctor Yasso de Guatire. Luz, ¿qué cambios produjo en ti el diplomado Mujeres como Agentes de Cambio? Caramba. Bueno, nada, el diplomado de Mujeres como Agentes de Cambio realmente me permitió desarrollar la habilidad de tomar en cuenta las capacidades que cada ser humano tiene y valorar lo que el ser ciudadano compone. Yo no había tomado en cuenta realmente antes, me había preocupado, por decirlo de alguna manera, lo que significa ser ciudadano y justamente ese concepto tan importante que esta sociedad aquí ahora requiere. Si bien es cierto que todos formamos parte de una sociedad, mi pregunta interna surgió y esta es, ¿qué puedo hacer yo para generar el cambio importante en mi entorno? Desde que yo realicé ese diplomado surgieron muchas preguntas, pero también oportunidades para poder desempeñar esos cambios o esos aprendizajes dentro del diplomado en mi comunidad. Maravilloso, Luz, estamos hablando con Luz Labrador, miembro de Mujeres y Ciudadanía. Luz, nos hablabas de tu nueva actividad con la organización Alienfocrea. ¿Cuál es el impacto que está teniendo en las empresas a las que les has prestado sus servicios? Bueno, el impacto realmente ha sido súper positivo porque nosotros procuramos que cada organización que nos contacta entienda que todas las funciones nacen a partir, más allá de lo profesional, más allá de lo que el colaborador en sí trae, ya consigo siendo patrones, paradigmas. Y cuando comenzamos a despertar conciencia en cada colaborador, realmente los resultados para la empresa en sí son grandes, son positivos, son productivos, porque estos ya comienzan a visualizar no un empleo o una función, sino más allá de todo eso, compone la vida misma. Cada uno se va dando cuenta que el que vende no solamente recibe una clínica de ventas o un taller de ventas, sino que en su vida diaria, desde que está compartiendo con su familia, también vende, se vende a sí mismo, vende honestidad, vende valores, vende principios. Y pues eso es lo que Alienfocrea procura en todo momento dejarle a las compañías, a las empresas u organizaciones que nos contactan. Excelente, Luz. Estás en sintonía de tu programa Mujeres como Agentes de Cambio, con Estrella Salazar y Marisela Seguías. Le recordamos nuestras redes sociales, Instagram Mujer y Ciudadanía, Twitter Mujer Ciudadanía y Facebook Mujer y Ciudadanía. Amigas, y para escuchar a tu emisora digital radiocomunidad.com fácilmente desde tu teléfono, descarga la aplicación móvil de nuestra radiocomunidad con Google Play o App Store. Y si quieres comunicarte directamente con nosotras, llámanos o envíanos tus mensajes a través de nuestro WhatsApp por el 0412-605-2327. Les recordamos nuestras redes sociales, Instagram, arroba Mujer y Ciudadanía, Twitter, arroba Mujer Ciudadanía, Facebook Mujer y Ciudadanía. Mi querida Luz Labrador, por acá recibimos un mensaje vía WhatsApp de nuestra querida amiga Morela Rodríguez, miembro de Mujer y Ciudadanía. Ella quiere saber cuál ha sido tu experiencia, o sea, para ti personalmente, al llevar este mensaje de cambio a los integrantes de las empresas que les contratan. Bueno, hasta ahora yo me siento súper satisfecha, es gratificante cuando siento que aprecian y sobre todo dan valor a ese grano de arena que aportamos desde el respeto y ese despertar conciencia, como lo decía antes, que se logra en cada actividad. De verdad, yo me siento bastante contenta con esto. Qué bueno. Y por aquí también nos escribe Ana Isabel López, desde Petare, miembro de Mujer y Ciudadanía. Ella pregunta, en estos momentos en los que nos encontramos en confinamiento y en distanciamiento social, ¿cómo has adaptado tu interacción con las empresas? Bueno, en principio, como a todos, caramba, porque no teníamos claro todavía, aun cuando sabíamos que en la profundidad de lo que es el tema de la pandemia, pues, no teníamos muy claro cómo abordar este nuevo cambio. Sin embargo, pues, poco a poco nos fuimos adaptando y fuimos tratando de contactar a nuestros aliados comerciales, porque así le llamamos, recurriendo a las herramientas que ahorita están, digamoslo así, siendo más usadas, como las llamadas, las videollamadas o las videoconferencias, pues, hacer talleres. Pensábamos en un principio que no se conectaba con los participantes por internet, porque estamos acostumbrados a lo kinestésico, al socializar cara a cara, a ver aquellas facciones para poder trabajar in situ cada desafío, ¿verdad? Sin embargo, pues, créeme que sí ha sido de gran ayuda estas herramientas que, bueno, tenemos hoy en día tecnológicamente. Por ejemplo, está Zoom, contactamos a través de LinkedIn, hacemos también muchas llamadas telefónicas o videollamadas por otras herramientas que nos permiten, pues, también desarrollar a nosotros como esa organización de consultoría donde de repente sacamos de foco a la persona haciéndole una pregunta que de pronto no esperaba y allí es donde se desarrolla lo interesante de precisamente hacernos parte del cambio. Excelente, Luz. Mira, y por aquí tenemos otro mensaje, otra pregunta de Eucariz García, quien también es miembro de Mujer y Ciudadanía. Ella te está preguntando, en base a todas estas experiencias que tú estás viviendo, ¿qué nos recomiendas a las mujeres, a nosotras, para visibilizarnos? Ese era un punto muy importante que se tocaba en el diplomado y, en principio, yo no lo entendía, debo confesar. Sin embargo, yo considero que desde lo positivo, nuestras herramientas como equipo, como mujeres, creo que incluyendo al hombre también en ese equipo de trabajo donde se le integre, se le haga que participe de forma que pase a ser parte de nuestro logro y que asumamos retos en conjunto. Para mí, finalmente, siempre vamos a tener adversidades que encontraremos, pero unidos seguramente es más fácil salir adelante. Ya yo también lo he experimentado y siento que somos mujeres atrevidas, tenemos muchas, muchas fortalezas y una de las fortalezas, en mi criterio, es que tenemos esa capacidad de poder delegar y poder aprender a reconocer que también, aun y cuando hayan diferencias, sí podemos hacer un trabajo en conjunto. Y considero que no llevarse solamente el protagonismo como mujer, no, cuando tú lo compartes, te haces más visible. Maravilloso, querida Luz Lisbeth. Y, bueno, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor tenerte en la tarde de hoy en nuestro programa. Quedaron muchas otras preguntas de nuestros oyentes por responder. Y, bueno, te las enviaremos vía WhatsApp para que estemos pendientes con estas respuestas tuyas tan interesantes. Y, bien, Luz, un mensaje final que quieras dejar a nuestras queridas oyentes. Bien. Bueno, mira, yo pienso, yo invitaría a la audiencia entera a formar parte de ese secta que proponemos al prójimo. Siempre le decimos al que tenemos enfrente o al que vemos en la televisión, deberían hacer esto o deberían hacer lo otro o deberían recoger la basura. Y yo considero que eso lo podemos iniciar cada una de nosotras haciendo el bien y esforzándonos por ser mejores que ayer desde nuestro espacio. No tenemos que ser presidentes o ser alcaldes para generar un cambio. Yo creo que cada uno desde nuestro propio espacio, desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, podemos generar un cambio. Y si todos cooperamos, seguro esto será mucho más bonito y más agradable para vivir. Bueno, gracias, Luz Lisbeth, por atender nuestra invitación. Le recordamos, el Instagram de Lisbeth es arroba Luz Lisbeth. Pueden comunicarse con ella y, bueno, establecer contacto. Gracias. No te partes del... Ok, no te partes de la sintonía de radiocomunidad.com. Vamos a la publicidad. Tu voz en la radio, emprendimiento, activismo ciudadano comunitario y la responsabilidad social de las empresas. De lunes a viernes, a las 3 de la tarde. Con la periodista y locutora, Nora Ángel Vizcán. Cada martes a las 4 de la tarde, tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de la Voz Universitaria. Una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario. Conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido. El sábado 26 de septiembre, en el mes de los condominios, te invitamos a participar en el Encuentro Nacional Virtual Multiplataformas. Administrar condominios en tiempos de hiperinflación y pandemia. Temas como dolarización, morosidad, indexación, decisiones sin asambleas, retos de las empresas y mucho más. Lo podrás conocer ingresando a www.radiocomunidad.com Formaliza desde ya tu inscripción desde el portal www.micondominio.com Septiembre, mes de los condominios en Venezuela. Porque somos mujeres que como tú hemos superado obstáculos en nuestras vidas, te invitamos a escuchar y participar todos los martes a las 9 de la noche en Tus Zapatos, donde Leslie, desde una perspectiva terapéutica, te acompañará a transitar tu camino desde la humanidad y el amor. En Tus Zapatos, por radiocomunidad.com Publicidad Mi amor, mi amor, la niña tiene apandicitis. Hay que operarla de emergencia, pero la operación cuesta 4 mil dólares. No te preocupes, mi amor, contamos con un seguro de salud que contraté con la asesoría de CS Corredores de Seguros. CS Corredores de Seguros. Porque tu tranquilidad es la nuestra. Llámanos o envíanos tu mensaje de WhatsApp por los teléfonos 044-172-1594 o 044-133-4556. Visita nuestra página web cscorredoresdeseguro.com Síguenos por nuestras redes sociales. Instagram, arroba, cscorredoresdeseguro. Twitter, arroba, cscorredora. Facebook, cscorredoresdeseguro. Mujer y ciudadanía. Una organización civil integrada por mujeres que buscan la construcción de ciudadanía, promoviendo el liderazgo, el empoderamiento y la participación ciudadana femenina, mediante la formación, capacitación y organización de las mujeres, a fin de que éstas puedan enfrentar la discusión y conducción de sus derechos humanos fundamentales en salud, educación, empleo, vivienda, recreación y seguridad en beneficio de la familia venezolana. Mujer y ciudadanía. Una organización pensada para ti. Amigas, escuchemos ahora la buena música que tiene preparada para nosotras el amigo Rafael, nuestro querido operador. Quédate en sintonía de tu emisora digital radiocomunidad.com Regresamos con más. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Oh, yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento. A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarte. Y aunque fuera, extrañarte. A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque fuera, dejarte. Puedes que mañana se acarre y ya no pueda olvidarte. Aunque no vuelva a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. A partir de hoy. Aunque no vuelva a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. A partir de hoy. Mi vida entera te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más. Será por mi bien no sabes dónde estás. Yo para tus huevos ya no soy. De otro caso yo me voy. Porque a partir de hoy. Le levantaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarte. Y aunque fuera, extrañarte. Y aunque me vuelva el corazón a partir de hoy. Del cuento que escribimos borraré el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque fuera, dejarte. Y aunque se vuelva a olvidarte y dejarte. Puede que mañana se acarre. Y ya no puedo olvidarte. Aunque me vuelva a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. A partir de hoy. Aunque me vuelva a olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy. Y es que para ser sincero sabes que es mentira. Tú siempre estarás conmigo. Y conmigo, vida de mi vida. A partir de hoy. Le levantaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarte. Y aunque fuera, extrañarte. Y aunque fuera, extrañarte. A partir de hoy. Del cuento que escribimos borraré el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque fuera, dejarte. Y aunque fuera, dejarte. Puede que mañana sea tarde. Y ya no puedo olvidarte. Estás escuchando tu programa Mujeres como Agentes de Cambio por tu emisora digital radiocomunidad.com Y a continuación, nuestra sección preferida, Pensando en Femenino. Nuestras redes, Instagram, arroba Mujer y Ciudadanía. Twitter, Mujer y Ciudadanía. Y Facebook, Mujer y Ciudadanía. Continuando. ¿Conoces el método de atención plena denominado DROP? Detente, respira, observa y prosigue. Este nos ayuda a tomar conciencia de lo que nos pasa. Con el fin de ir generando un cambio hacia nuestra paz interior. Aquí te dejamos algunos ejercicios para empezar. Por la mañana, aún en la cama, pregúntate con amabilidad. ¿Qué tal has dormido y cómo estás? Dúchate con atención, apreciando el tacto del agua y el olor del jabón. Café o té, despierta tu olfato con su aroma. Siente el calor de la taza en tus manos, en la cara el vapor y el sabor en pequeños sorbos. Muévete, haz ejercicio para conectar con el cuerpo. Pon atención en tu respiración. Al mediodía, cualquier comida, saboreala y hazla con conciencia plena. Estírate y toma un descanso. Sal y desperezate como un gato. Al anochecer, fuera auriculares. Presta atención a lo que sucede a tu alrededor. Escucha a los pájaros cantar u observa a los niños jugar. Un minuto de respiración profunda te ayudará a encontrar la conexión con tu cuerpo. Finalmente, el autochequeo. Haz pausas periódicamente y evalúa el estado de tu cuerpo y de tu mente. Te sorprenderá lo que aprendes acerca de ti. ¿Cómo mantenerse en forma durante la cuarentena? Hoy les voy a dar un consejito práctico para sentirse mejor durante esta cuarentena. Seguramente se han sentido muchas veces que no aguantan ya tanto encierro, las malas noticias, presión por la situación económica y bueno, mucho más. A mí muchas veces me ha provocado literalmente tirar la toalla. Pero lo cierto es que seguimos viviendo y algo tenemos que hacer para sentirnos mejor y poder sobrellevar esta carga con una actitud más positiva y proactiva. Les recomiendo hacer un programa de actividad física que sea entretenido, divertido y nada complicado para que puedan disparar esas endorfinas que segrega nuestro propio organismo y que nos hacen sentir dispuestas al trabajo, más atentas a resolver los problemas y sobre todo, lo más importante, más felices. Primero hay que establecer un horario que podamos cumplir día a día, bien sea que arranquemos de un día de por medio o que podamos hacer ejercicio todos los días. Luego, seleccionar la actividad que más nos produzca placer, como por ejemplo, caminar al aire libre, trotar, saltar la cuerda, bailar y comenzar por la que más nos guste para poder crear esa rutina. Poco a poco vas incorporando otros ejercicios, pero a medida que veamos que estamos recuperando nuestras condiciones físicas. Eso de querer arrancar con todo, lo que va a producir es frustración y vamos a abandonar con el típico autosabotaje de mejor comienzo el próximo lunes. Deja pasado, ¿verdad? En síntesis, es más efectivo comenzar de a poquito para ver resultados que nos motiven a seguir ejercitándonos y disfrutar de esa sensación tan placentera que nos brindan las endorfinas. Pelucanina Caracas Peluquería canina a domicilio Te ofrecemos baño normal y medicado, cortes de pelo y uñas, corte genital, limpieza de oídos y extirpación de glándulas perianales. También tenemos cuardería canina, transporte y todas las medidas sanitarias de bioseguridad. Contáctanos por Instagram y Facebook a arroba pelucanina ccs o llámanos al 0412-995-0422 Repito, 0412-995-0422 Pelucanina Caracas, siempre contigo. Publicidad Fumidenca Servicio de fumigación, control de plagas, insectos y animales rastreros Servicios residenciales y comerciales en exteriores, interiores, oficinas, locales y hogares Nuestra misión es garantizar un ambiente 100% libre de plagas sin importar el lugar al que vayamos Como expertos en la materia, tenemos los mejores equipos y las mejores herramientas Siempre buscando el mejor servicio posible para nuestros clientes Comunícate con nosotros por el teléfono 0414-210-2600 Repito, 0414-210-2600 Estamos en su programa Mujeres como Agentes de Cambio por su emisora digital radiocomunidad.com Y a continuación, ellos hablan de nosotras Esta es la sección que más les gusta a nuestros amigos y amigas ¿Por qué? Porque aquí sabremos qué es lo que los hombres piensan de los temas femeninos Nuestras redes Instagram Arroba Mujer y Ciudadanía Twitter Arroba Mujer Ciudadanía Facebook Mujer y Ciudadanía Estás en sintonía de tu emisora digital radiocomunidad.com Sin duda, esta sección es un canal ideal para hablar de temas realmente importantes Vistos desde la perspectiva masculina No tenemos miedo Eso es lo que queremos Que hablemos con los hombres Queremos su visión masculina de nosotras Cómo nos perciben Cómo nos ven Para ello, tenemos hoy como invitado Al licenciado Darío Cancino Contador público Director de Fumivenca Uno de nuestros patrocinantes También posee emprendimientos de servicios en el sector alimenticio Bienvenido Darío Cancino A ellos hablan de nosotras Hola Estrella, ¿cómo estás? Qué gusto estar en este programa Excelente, excelente Bienvenido a él Gracias, gracias Sí, sí Estamos hablando con el licenciado Darío Cancino Director de Fumivenca Y emprendedor Cuéntanos Darío ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son esos emprendimientos que tienes en estos momentos? Bueno, actualmente estamos trabajando en el sector de servicios Con una empresa de fumigación llamada Fumivenca Aliados de ustedes en su programa Y por otro lado, venimos trabajando desde hace muchos años En la rama de alimentos Tenemos una galletera llamada Bene Gofra Que es especialista en waffles Y tenemos una empresa llamada Darío's Muffins Que nos especializamos en fabricación de pan De todos los tipos Pero hacemos mucho énfasis en panes de plancha Conocidos como English Muffins Son mis principales productos actualmente Estamos hablando con el licenciado Darío Cancino Bueno Darío, encantada de que estés con nosotras Explícanos ahora ¿Cómo ha sido tu relación con las mujeres Dentro de esos emprendimientos que tienes? Desde el primer momento que empezamos a trabajar Siempre hemos tenido bastante personal femenino Sobre todo señoras de familia que trabajan Cosa que ha sido muy grata, muy importante Hoy en día, después de toda esta crisis que hemos vivido Y que estamos viviendo Tanto económica como la pandemia Actualmente nada más en la nómina de Darío's Muffins Y de negocios que dan personal mujer Y que se conserva porque como empresa Creemos realmente que el valor de nosotros en un futuro Va a estar en nuestro capital humano Y hasta el día de hoy La mayor responsabilidad Y el mayor compromiso con la compañía Ha sido demostrado sin duda Por el personal femenino Que bueno, que trabaja con nosotros Desde hace tantos años Creo que la persona que más tiene con nosotros Tiene 14 años Seguido de 12 y de 8 Todas mujeres Excelente Mujeres comprometidas tienes Darío Estamos hablando con el licenciado Darío Cancino Como empresario y emprendedor ¿Qué reto precisamente ha representado para ti Eso de trabajar con esas mujerazas? O mujeresas? Bueno, la verdad es que en un momento Cuando nos fuimos quedando sin personal Hombre Yo me preguntaba mismo si era posible Pues llevar a cabo todas estas labores En el área de panadería Hay cosas que en verdad requieren Requieren peso, requieren esfuerzo Y hoy en día Estoy muy tranquilo Sabiendo que A pesar de todo Ellas hacen un equipo Y han logrado resolver esas cosas Que en algún momento Podrían haber sido limitantes Por ejemplo Cuando las cosas Los sacos son muy grandes Ellas han desarrollado estrategias Como abrirlos Y separarlos O sea Con algo de más de paciencia Entonces se ha dejado de ser un problema Ese tipo de cosas Como Que antes Era importante tener Pensaba uno Que era importante tener un hombre Pues que Que llevara todo eso Además Creo que Lo que marca aquí La diferencia O que hoy en día Para nosotros Lo más valioso Es el compromiso De Bueno De 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 ellas Hacia Hacia la compañía Y en verdad Eso es lo que Nos mantiene Trabajando Todavía Excelente Buenísimo Gracias A mi querido amigo Darío Cancino Él nos acompañó Hoy en nuestra sección Ellos hablan de nosotras Bueno Excelente La experiencia Que nos has compartido Tienes Algunas redes sociales Que nos puedas decir Para que nuestras amigas Si tienen preguntas O dudas Te puedan contactar Sí Por favor Contáctenos A través de Arroba Fumivenca Para la empresa De fumigación Arroba Venegofra Para la empresa De waffles Y arroba Darío's muffins Para la empresa De pan Estamos a la orden Nos pueden contactar A través de cualquiera De las redes sociales Un gusto Bueno Gracias Gracias por la invitación Igualmente Ok Bueno No olviden Etiquétenos a nosotras Con Mujer y Ciudadanía Para darnos opinión Sobre esta conversación Mujeres como agentes de cambio Con Estrella Salazar Y Marisela Seguías Revisando la agenda De Mujer y Ciudadanía Todos los martes y jueves De 2 a 3 de la tarde Por su emisora digital Radio comunidad.com Les recordamos Nuestras redes sociales Instagram Arroba Mujer y Ciudadanía Twitter Arroba Mujer y Ciudadanía Facebook Mujer y Ciudadanía Y en la agenda De Mujer y Ciudadanía Tenemos Mujer y Ciudadanía Y el proyecto Red Uni Junto a Consorcio Desarrollo Y Justicia Se dice Libertad Y la Universidad Nacional Experimental Del Táchira Invitan al foro Las escuelas De enfermería En nuestras universidades Este se realizará El jueves 3 de septiembre Entre las 10 y 30 am Por la plataforma Zoom Contaremos con la moderación Del doctor Reynaldo Cube Y las exposiciones De la profesora Sulma Bolívar Presidenta De la fundación Fondo Andrés Bello De la UCB También estará La licenciada Maribel Osorio Directora De la Escuela De Enfermería De la Facultad De Medicina De la Universidad Central De Venezuela Y por último El doctor Félix Tapia Gerente general Del Consejo De Desarrollo Científico Y Humanístico De la Universidad Central De Venezuela Ellos nos estarán Hablando De ese magnífico Proyecto Ciudad De las Artes Cebucano Una solución Para la Universidad Central De Venezuela Otra actividad Será Organizada Por el espacio Ana Frank Y Mujer Y Ciudadanía Nos invitan Al Cine Tertulia Con la película La Directora De Orquesta Del año 2019 Puedes visualizar La película Gratuitamente Hasta el 4 de septiembre Busca el link Con nuestras redes Sociales La Tertulia La realizaremos El sábado 5 de septiembre A las 10 de la mañana A través de Zoom Y también En nuestras redes sociales O en nuestra página web Puedes conseguir el link Para acceder Al Zoom Del Cine Tertulia Como moderadora De esta actividad Contaremos Con María Guinan Educadora Promotora cultural Directora De Coral Y de Orquesta Venezolana Actualmente Ella dirige La Fundación Escola Cantorum De Venezuela Invita A todo el que quieras Tenemos suficiente espacio En la sala Zoom Y continuando con la agenda De actividades Desde Acción Mágica Invitan a un foro chat Magnífico Con un enfoque distinto Impartido por nuestra querida Victoria Romero Quien es fundadora Del método WOM Arroba Método WOM Este tiene por título La violencia Como mal estructural Mujeres víctimas Mujeres víctimas O empoderadas Las mujeres Empoderadas Con estrategia Y con argumentos Pueden lograr espacios Desde donde Influir Y construir Una sociedad Más justa Y sin abusos Sobre todo En la lucha Por la igualdad De género Y el respeto Por las diferencias Es por ello Que el equipo De Acción Mágica En alianza Con Método WOM Arroba Método WOM Te invitamos A un próximo Encuentro virtual Foro chat La violencia Como mal estructural Mujeres víctimas O empoderadas Es el sábado 5 de septiembre A las 3 pm Hora Venezuela Por la plataforma Whatsapp Desde oportunidad AC Invitan a los jóvenes A participar En la formación De microcineastas Y a la segunda edición Del festival Vamos en cortos Versión digital Requisitos Tener entre 17 Y 25 años Con o sin experiencia En producción de cortos Si no tienes experiencia En producción de cortos Te damos un taller De 10 sesiones Entre el 17 Y el 18 de septiembre Para la producción Audiovisual La fotografía Los derechos humanos Y la cultura de paz Esta actividad Es parte del proyecto Reconciliación Junto con Mujer y Ciudadanía People in Need Y a la Universidad Monte Ávila Con el financiamiento De la Unión Europea Estas son solo Algunas de la gran cantidad De actividades Que tenemos En nuestra página web www.mujenanalitica.com O en nuestras redes sociales Allí encontrarás Los detalles de día Hora y plataforma De estas actividades Y de otras más Así es Los invitamos a visitar Nuestra revista Mujer Analítica Donde la mujer Mujer Analítica Facebook Mujer y Ciudadanía Mujeres como gentes de cambio El programa de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía Que busca contribuir Y promover la igualdad La participación El liderazgo Y los derechos De las mujeres En la planificación Y gestión De su futuro Y de sus sueños